Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos, como siempre, animosos, a pesar de todo lo que está cayendo hoy, madre mía. Menuda tormenta tenemos hoy. Pero bueno, no hemos querido dejar de hablar de otros asuntos y nos parecía muy destacado esto, por eso queríamos hablar contigo, porque teniendo en cuenta que fueron dirigentes de la Generalitat de Cataluña los que organizaron ese referéndum ilegal, es fácil imaginar que utilizaron dinero público para sufragar los gastos de esa consulta, ¿no? Esto es lo que Sociedad Civil piensa y que pensamos muchos catalanes, pero muchos catalanes pensamos, obviamente, que esa consulta no se paga con el dinero del bolsillo de Omni, ni de la ANC, ni de Carles Puigdemont, ni de Orión Yukera, sino que ahí hubo dinero público, lo pensamos. Y, por lo tanto, bueno es que la justicia lo investigue y que entidades como Sociedad Civil Catalana se personen y presenten denuncias para que se aclare. Está muy claro que tiene que decirlo la justicia, porque se tiene que probar, pero la sensación o el convencimiento lo tenemos muchos. Muchos son muchos, porque ya sabemos cómo la relación entre el dinero público y el separatismo, que consideran que todo es suyo para sus fines, por lo tanto es más que verosímil. Lo que sí parece evidente es que sí se utilizó dinero público para lo que es la promoción en el extranjero de ese proceso secesionista, porque abrir embajadas de la Generalitat y tal, eso se ha pagado con dinero público, y reuniones y ruedas de prensa y conferencias y cosas para hablar de ese proceso también se ha pagado desde la Generalitat. Es que tú piensas, claro, tú piensas que la Generalitat, toda la administración pública de la Generalitat, toda es toda, ha estado al servicio precisamente de ese referéndum y de la causa separatista, pero toda es toda. O sea, si hemos visto en ambulatorios, hemos visto en colegios, hemos visto en edificios públicos propaganda separatista, pues cómo no vamos a pensar que también se ha destinado dinero público para estos fines, y por supuesto el Diplocat se crea exclusivamente con el fin de promover la causa separatista en el exterior. Estas embajadas, mal llamadas embajadas, que son oficinas de representación comercial de la Generalitat, no se han hecho para conseguir más clientes para las empresas catalanas, se ha gastado mucho dinero precisamente para promover la causa separatista, y para montar coloquios, y para invitar a profesores, y para invitar a periodistas, para que conozcan las bondades de una futura República Catalana. Por supuesto que se ha hecho para eso, igual que de la misma manera que TV3, no es una televisión pública para dar servicio a los catalanes, es una televisión que nos cuesta más de 300 kilos al año, que usted también paga, le cuesta más de 300 millones, señor espectador de los Intocables, pues solamente para hacer propaganda separatista, es que todo lo hacen así. Todo lo hacen así, y por cierto, Sergio, son separatistas que la hora de convertirse en diputados o en senadores de España, no le hacen ascos a un sueldo español, pero eso sí, siguen con el delirio de tomar posesión del cargo con rocambolescas fórmulas para decir que acatan porque les obliga la ley. Lo hemos vuelto a ver ahora mismo con Vanessa Callao, la senadora de la Esquerra Republicana. Escuchen ustedes. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Para defensar el pueblo de Cataluña, para el retorno de las personas exiliadas y hasta la Constitución de la República Catalana, sí, prometo, por imperativo legal. Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senadora. Bienvenida. Sergio, lo que me sorprende no son las barbaridades que dicen esta gente que viven en una burbuja y en otro planeta. Lo que me sorprende es que la institución le conteste que habiendo usted acatado la Constitución, toma posesión como será. Es para contestarle, oiga, aquí no le obliga a nadie. Si es por imperativo legal, porque alguien le obliga, váyase y aponemos a otro. No queremos obligarla a que esté aquí. ¿No te parece? Es vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso. Y es una ofensa para todos los españoles. Pero a ver, es como Rufián. Rufián dijo que en 18 meses dejaría el Congreso porque ya habría una república, ya no se ha diputado. Lleva años que ha pasado esa fecha y sigue cobrando. Pero no olvidemos una cosa. Porque esta carencia del separatismo por el dinero de todos los españoles no es exclusiva de esta señora. La señora presidenta de la ANC, la Palusier, esta señora hace poco, hace un año, batalló para conseguir ser catedrática del Reino de España. Laura Borràs también batalló para conseguir una plaza fija en la Universidad de Barcelona y, por lo tanto, ser profesora universitaria del Reino de España. Les encanta ser funcionarios del Reino de España a estos separatistas. Dicen que nos odian, pero la pasta y la plaza se la quedan. Es que eso no es así. O sea, y esta senadora no renuncia. Oye, si te das con España y te das con el Senado porque fue una institución opresora de un país opresor que tú consideras que es España, pues no admites el escaño. Ten dignidad. No, no, no. La pasta, las dietas y, digo, esa chorrada, ¿qué se lo permiten? El problema es que se lo permiten. Pues sí, una auténtica vergüenza. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias y gracias por el apoyo que nos prestáis. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Fernando.